Vamos a abrir el nuevo más 87, Road to the Final, Footbeard Day, Fantasy y Héroe Fantasy, a ver si renta, son alrededor de 170k's, let's go, vámonos Son uno de 3 o uno de 5, Footbeard Day A ver si espesina este, feo Otro Foot Miula Uff Ferran, madre mía que mojón Uy, un Atal Bueno, Atal es bastante top, eh Tanto de lateral como de MCD, a mí me gusta Seguimos con los picks, mucha suerte hermanito Uno de 4, algo tiene que salir potente, bro Uno de los 4 tiene que ser bueno Mira, Footbeard Day, otra vez Müller, su puta madre Otro Footbeard Day Hummels es muy top, eh, ahí os lo dejo Hummels es muy bueno Fantasía Fernando, el de los huevos colgando Y por último, otro Fantasía Isaac Uuuu No puede optar, no puede subir más Isaac Pero barato no es, eh Pero seguimos Uy, uy Camiseta blanca, Ricky Dele Alli Todavía puede subir Dele Alli más uno, eh Footbeard Day Otra vez Müller Fantasía Camiseta blanca Uy, Fabiando Que vale, 180 se ha quedado, ¿no? Por ahí Uy, dime que es Atal, por Dios No, Efe Hostia, este no ha rentado, ¿verdad? Suerte El Red Bull, Werner Angelinho Ojo, Angelinho no ha subido, eh, Efe Uy, saliva Uuuu Salibota, chicos Isaac Vaya pick, chaval Vaya pick, chaval Telles Ha bajado bastante Telles, ¿no? Es que de la esta siempre es Ferran, tío Bueno, Ferran no quiesa Uy, Roba 2 de Final El primer Roba 2 de Final que sale Bastoni Ay, no, Malen, tío Qué bastones Ojo, huele a Efe No, el peor pick de todos, chaval Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Footbeard Day Otra vez Werner, mamá Werner, Müller, Pessina ¿Qué más? Alex Telles Lo de siempre Uy Riken Fantasía Raspadori Uuuu Medio Efe, ¿no? Diría yo Roat Otra vez, tío Puto mal, eh Ay Fernandito La mela Ojo De MCO Calidad, precio Top, eh Y por último Otro Roat Que es Miranda Buf, el peor pick Sin duda, hermano Dale, hermanito Suerte No, Footbeard Day Chucuece Mamá Fernando Mamá Malen otra vez, chaval Qué pesado Guau Qué pick Qué pick Qué pick Qué horror Qué puto horror Vamos allá Menos mal que no te he elegido el jugador, bro Raspadori Zinchenko Bueno, valían 300 o por ahí, ¿no? Los Zinchenko Otro Roat Malen Pesado, tío Eh, Zinchenko De calle, vaya Werner El que más se está repitiendo De los Uy Pesina Bueno, entre estos dos Vaya tela Entre estos dos Vaya tela Fernando Uy Dele alí Por último Ficticios Hummel Sale rentable la bolsa Bueno Eh, hay una opción de que te salga rentable, sí Una gran opción No es este el caso con este angeliño Pero bueno ¡Diogo! De Marco Oh, na, 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 na ¿Vente qué? ¡Llorentes! ¡Sí! Toco la lotería, amigos Ding, 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 ding Vamos allá, amigo Uy 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 Tagliafico Meh Laurente Otra vez malen, chaval Qué asco le estoy cogiendo Uy 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 De Atleti coque Mmm Vaya mi pana Suerte Ay, tenía que abrirlo de izquierda a derecha Ojo Uy Coquito Que me hace raro abrirlo de izquierda a derecha, tío Hungría Es que aquí ya se ve la bandera, tío Aquí ya se sabe quién es A ver Vente, ¿qué? Y Y toma 90 Ah Jaer Pesina Ojo Emrecan De 200k Y por último Pocos Food Fantasía Camisita blanca Sevilla Telles Ah ¿Tú qué es? Marquinhos Sí señor Sí señor Ojo Traspadori Ojo portero La font Bueno Y la mela Bueno No es nada malo Marquinhos Que lo sepas Aquí cae algo tocho Lo presiento Vamos allá Mi toma Buena media Esto vos la hay Ojo Héroe 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 Ojo Que puede seguir subiendo ¿Eh? ¿Qué más? Isaac Bueno 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 El pick Bueno 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 El pick Cuidado No paramos Con los picks Chavales Vamos que nos vamos Esto es un pick Más o menos rentable Chucuece Enteque Humals Y coque Uff Humals por media Ya está Y me da el éxito Inhire El laurente La font Y Ferran Buu De los peores picks También Este ni siquiera Hay un media 80 Bueno 90 La font Por media Y listo Mucha suerte Iker Ojo Héroe Ojo Héroe A que huele Esto A que huele Esto A que huele Esto Papping Como no Que raro La orente Es Skriniar Que es malo Pero con ganas Y pesina Ah Coque Mamma mía Vamos con ese pick Dime que es a tal No Felipe F Finchenko Bueno Uy Wimmer Y onana Muy a pick De mierda Vamos con mi pick Personal Espero tener toda esa suerte Que vosotros no habéis tenido Cabrones He gastado mi mala suerte Con vosotros Aposta Riken Fil de puta Ojo Hummels Ya lo tengo repe Cabrón Raspadori Ah no Luquitas Fíjate Como no sea Vinicius Jaer Oh Antonio 5 y 5 Vale dinero Pero es tremendo Manco Let's go No me sale predi Hombre porque ya ha terminado Si la predi no te sale Cuando os aviso Tenéis que salir Y entrar del directo Vale F5 Scrinear De marcos Ah no Es zoos live Ah Wimmer Y por último Foodbearday No Vaya pick Basura Niño Contro Felicita mbre believing B N H Di illegal Vi Z pł Esp Esp Vi Po Cu Esp Si Up Gracias por ver el video.